Hola amigos y amigas de sitio, bienvenidos un día más a un nuevo videopost. Hoy os traemos las últimas novedades sobre Zynga, la compañía de juegos sociales, que muchos conoceréis por Farmville o por este Cityville que estáis viendo ahora mismo en pantallas. El caso es que la compañía acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva versión de Cityville, en este caso para teléfonos iPhone, de manera que la compañía pretende que los jugadores sean aún más sociales, pudiendo jugar en cualquier momento y lugar, así como compartir con sus amigos retos, objetos, o cualquier tipo de interacción social a la que ya estamos habituados. Aquí podéis ver algunas capturas de la versión que hay actualmente en desarrollo por parte de Zynga, aunque ahora mismo no todo queda ahí, ya que también está enhorabuena la compañía por el juego de estrategia bélica en tiempo real Empire Analyst, del que ya os hablamos también, quien ha superado ya los 30 millones de usuarios, una cantidad, vamos, nada desdeñable que... y más teniendo en cuenta que la cifra ha sido alcanzada durante los primeros 17 días de vida del título, por lo que las previsiones son bastante optimistas en lo que respecta a su futura evolución. Así que, en fin, podemos ver ahora mismo un mercado muy activo en el tema de juegos sociales para móviles, ya que le dan un vuelco completamente genial a lo que estamos ya acostumbrados, porque, vamos, está claro que las posibilidades son increíbles ahora mismo a nivel de compartir y competir con nuestros amigos. En fin, amigos, nuevamente muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo videopost. Hasta luego.